Aprendiendo con Nosotros Más que todo es un vive, tener un carro, tenerlo chulo y poder salir al bule, dar una vuelta, levantar a unas chicas Más que todo es un joven para los jóvenes, ¿verdad? Exacto, es poder tener un carro que uno salga y todo el mundo lo quede viendo y se va a pintar ese carro Las cámaras del volante se han desplazado a lo que es Tuning Center en el Boulevard Morazán Es por ello que hoy estamos aquí con Freddy Bustillo, la persona encargada de Tuning Center Que nos va a contar un poquito, Freddy, usted que ha estado más cerca de estos chavos, de estos jóvenes que están con el hobby del Tuning Usted que los ha conocido un poquito más, cuéntanos la experiencia de conocerlos a ellos Bueno, Lili, como siempre un gusto saludar a toda la gente del volante, a ustedes también Claro que sí, estamos como empresa relacionada a lo que es la venta de partes Tuning Estamos muy cerca de lo que son los grupos, tratamos de relacionarnos con la mayoría de ellos Varios de ellos en el momento de la inauguración de este negocio estuvieron aquí con nosotros compartiendo Creo que se invitó a la mayoría de los clubes y todos ellos conocen y estamos muy cerca de ellos ¿Qué le puedo decir? Son personas que están, pienso yo que están alejadas de otras cuestiones, ¿verdad? Por el hecho de estar metidos, que sus centrales están pensando en lo que es Tuning, modificar sus carros Invierten plata en modificar sus carros, que es mejor que estar metiendo en otras cosas Claro que es importante porque la mayoría de nuestros jóvenes, pues ahora como está la situación de la inseguridad en nuestro país Pues lo que hacen es buscar otro tipo de hacer cosas, ¿verdad? Malas Pero qué bueno que existe este hobby donde ellos puedan utilizar su tiempo para algo positivo Definitivamente, definitivamente, imagínese usted cuántas personas hay que andan en actos delictivos, que andan niños en la calle Es mejor invertir el tiempo en una cosa sana, el Tuning es un deporte muy sano Es un deporte que sí consume, ¿verdad? Pero mantiene ocupada la mente porque la gente lo que quiere es sentir el orgullo De que mientras más personalizado tiene su vehículo, sentirse el aire de grandeza Y aprovechando ya que estamos aquí en su tienda para que el bello público de Alvolante conozca algunos accesorios Que estos autos Tuning andan luciendo, así que nos puede comentar y hablar un poquito de cada uno de ellos Esto se está usando bastante ahorita en el Tuning, lo que son las HID, son las luces que son con una alta intensidad Estas luces tienen aproximadamente unas 3, 4 veces la descarga de intensidad de luz de la luz normal El nombre de ellas es HID, son las que tienen este tipo de luz, ustedes me imagino los han encontrado en la calle Una luz bien fuerte, blanca o azul, pero que es un tono mucho más fuerte que la luz normal Estamos usando bastante lo que son los stop tipo euros, para vehículos, delanteros y traseros Estas son las alarmas, algunas vienen con el sistema que traen los controles en la misma llave incorporada Es un sistema nuevo que se está manejando ahorita, para no tener que andar controles aparte Ahí mismo la llave no lo podemos abrir La llave lo abre y cierra el carro Estas son pantallas de cabecera, son las famosas pantallas que se colocan al DVD Que la pone uno en el techo del vehículo y ahí puede, es para comodidad de la gente que va atrás más que todo No se recomienda poner una pantalla delante por el hecho de que el conductor distrae su vista Y sabemos todos que el conductor tiene que ir exactamente viendo la carretera Tenemos esto que es un radio con DVD de pantalla que trae la pantalla incorporada en el frontal Radios normales de CD y MP3, radio con USB y radio también de CD Línea de parlantes, parlantes 6x9, parlantes 6 y medio Y acá abajo tenemos lo que son los buffer, que son los que le dan el sonido de bajo, verdad, al vehículo Además que tienen el cajón, verdad, que es el que le da la razón ¿Qué es el que le gusta a los jóvenes andar ese boom, boom, boom? Esto es importante, esto en el tuning se da bastante, lo que es los bajos Esto mucha gente dirá, pero le quita todo el espacio de la cajuela Pero el tuning es un carro personalizado, es para eso, es Para eso Él no quiere si le van a dar el espacio de la cajuela Él quiere andar su cajón, andar su sonido, andar mostrando la potencia de su carro Eso básicamente es lo que tenemos en la línea de audio Por acá tenemos lo que es este amplificador Que también es un sistema de buffer que ocupa menos espacio Pero es un poquito menos de sonido Y esto que se está usando bastante ahorita Esto más que todo lo estamos utilizando mucho en competencia Esto es un octan booster, le llamamos Esto lo que hace es que aumenta en cuatro puntos el octanaje de la gasolina Especialmente aquí la gasolina que viene al país Viene con un octanaje bien bajo, viene sucia Entonces lo que se hace es con el octan booster Es como un limpiador No es un limpiador, este es un limpiador Este es para limpiar los inyectores Pero este lo que hace es que aumenta el octanaje de la gasolina Por lo tanto le da más velocidad, más impulso al vehículo en carrera Hay todavía una fórmula más fuerte que este Que es el Racing Formula Que también lo distribuye Tuning Center En este momento tenemos el Racing Formula Que se usa bastante para competencia Básicamente esta es la línea que estamos manejando ahorita De accesorios, de algunas otras cositas Como pedales deportivos, timones deportivos Pero básicamente el fuerte sigue siendo audio Y otras cosas de modificación Como cola de pato Como rines Que no es el área en si de Tuning Center Pero que se usa mucho en el Tuning Es bastante usado por los muchachos Y los body kits Los body kits son en si la modificación de los bumpers Los bumpers de delantero y trasero Bueno, estamos ahora con un amante del Tuning Y el propietario de este bello Civil Que ustedes están mirando Edgardo Castro Cuéntanos la experiencia de estar en este club Con los autos Tuning No, la verdad que es algo muy bonito definitivamente Y creo que la mayor parte de los varones Compartimos lo que es el hobby Acerca de los vehículos Y que es mejor manera que estar O sea, ser parte de lo que es un club de Tuning ¿Ya tiempo está en este club? Ya tengo a raíz de dos años Háblenos un poquito de todos esos accesorios Que estamos mirando Que usted le ha puesto a su auto Bueno, este vehículo pues tiene sus rines 17 cromados Tiene luces HID Bueno, pueden ver una pantalla de marca Jensen El radio Pantalla de Touch Igual podemos hacer cambios Y todo lo que querramos Subir volumen, bajar, etc Bueno, esta tiene 160 watts reales También podemos ver lo que es el vehículo del interior Con unos cuantos accesorios que le hemos agregado al vehículo Estamos mirando la parte de atrás Donde usted anda colocada ahí la bazooka Háblenos de ella Ok, como pueden ver aquí un cajón Que es de la marca Sony Pero el parlante que andamos es un Hyphonic Y también andamos lo que es una bazooka Marca Omega La cual ya viene ecualizada Y al fondo pues la plancha marca Sony Explod Y así que cuidado con los vidrios Porque me imagino que el volumen de esto es de alta potencia La verdad que sí Pero siempre tratamos de mantenerlo a lo que es la mitad Para no dañarnos también nuestros tímpanos Así es, así que vamos a andar alejados de usted un poco No tanto así Al volante felicita a todos los jóvenes que están integrando estos club de tuning Porque invierte su tiempo en lo positivo Para el volante Lili Valladares Esta fue tu sección Aprendiendo con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!